hola con todos bienvenidos al canal hola cómo están ya escucharon a mi hermosísima hija sean bienvenidos al canal la casa del funko pop pero esta vez no vamos a hacer la revisión de un pop sigue un poco pero no hay un poco es un poco pero soda se llama un poco soda los normalmente que tengo por aquí son funko pop esta es un poco soda quiero hacer una aclaración porque yo cuando me hacen especial coleccionar tenía mi duda yo pensaba que aquí venía una cola en verdad yo pensaba que me tenía algo de tomar y la figura en una fundita y se tomaba no dice no se daña o cambia el sabor no yo no sabía entonces para los que no saben no aquí viene la figura solamente la figura en fundita y nada más ya vas a ver cómo viene ésta se la compré en la página de friki store de la ciudad de guayaquil junto con una harley que es de mi esposa ella me dijo que estaban abiertas así que no hay sorpresa de que venga 6 o no es la figura está buen precio y quise coleccionar porque es supuestamente hasta 25 26 venía a juan carlos y no con la voz de tanos pero ya se canceló el evento y no pudo venir pero bueno como pueden ver la pieza viene la lata dice tanos y ahí dice soda limitado a 20.000 piezas y el código como viene la figura viene con posibilidad de chase como ya dije está bien abierto así que no viene bien igual aquí con su código y le diseño como que fuera en la lata y es que dice tanos uno de 16 mil setecientos o sea que hay artísimos bien un minuto como un tazito para jugar no son mis caritos que están entre 25 y 30 dólares en la figura del tanos está hermosísima o sea si la compara con un poco poco perdón con un poco yo prefiero que me con el poco y no con el sol no me tienes matado un poco déjenme ver por aquí déjenme pasar el vídeo aquí tenemos el tanos en pop y el tanos en en soda como pueden ver el tanos en pop es un poquito más grande es cabezón tipo chile viene con su arma y la verdad es mucho más económico que compres uno de estos y para mí estéticamente un poco es mejor por lo que como ven son cuadraditos se afilan uno sobre otro como pueden ver aquí atrás igualmente se afilan más como van y una lata no la puedes afilar la idea que tenías de meterle en la cajita y he visto que simplemente en protectores pero bueno vamos a ver tanos versión normal ahora sí quiero abrir el de mi esposa es decir esta cita bonita la harley queen limitado a 12.000 piezas exclusivo de la sumer convención del año pasado está hermosísimo ese diseño con su martillo mazo está genial vamos hay que esta cita dura es que no lo han abierto pues ya está y esta que viene con los puntitos de la harley limitado uno de 10.000 y esta sí me vino sellada no 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 está abierta mira cómo se abre esto ya métele diente no hay pero no tijeras dije tijeras esperate tijeras ya la abrí y aquí hay otra miren el cartón está más cerca y aquí llegó aquí la harley esta es la normal porque es el color este rojo vivo aunque la chase por aquí dejo la imagen es un color metálico medio opaco así que literalmente esta sí quería que fuera la normal por el color que tiene está hermosísima el traje clásico de la serie animada de los cómics una belleza este diseño que hiciera en pop pero no la logro conseguir porque da un poquito cara bueno está bellísima pero entre los dos personas que te gusta entre el tanos y harley el tanos me encanta por es un villano grandioso y harley me encanta porque es bellísima sus locuras sus concorrencias me encantan y soy más fan de dice así que entre los dos me gusta más la harley queen la salmán lástima que es mí yo voy a hablar de nada yo pague para mí estos son los funcos horas y voy a ver si me consigo uno o dos tal vez del joker nada más porque no quiero meterme en esta línea porque no conmigo y déjenme ver algo como lo podrían guardar cuando me da a veces esa pila uno sobre otro pero también me da miedo ese problema del óptido claro que hay que saberlos cuidar las latas y al final dejo una foto porque de una idea que tengo con protector porque he visto fotos gente que nos guarda fuera de la lata aquí les dejo la foto de cómo queda eso sería todo por ahora vamos a ver si consigo más igual con la tienda de friki store porque lo tiene a buenos precios porque he visto nuestras páginas que están entre 25 y 30 dólares para arriba y éstas los consigue excelente precio con todo y para encima me lo dejó buen precio gracias amigo friki por estas bellezas hasta luego